¿Qué es la visita de Abogados? De las visitas a octubre es la de Arancha Azuleta en marzo y no la de Innova Cleto en octubre. O sea, volvemos a intentar, señorías, aquí un encaje, una verdad, exactamente forzado para poder identificarme a mí con un alias que no soy, señorías, no soy. Una persona hoy acusada, Naya Zuriarraín, dice en su declaración ante la policía que efectivamente usted es vice. Mire, parece ser que Naya Zuriarraín en su declaración policial manifestó eso que después posteriormente negó. Mire, yo seguramente Naya Zuriarraín lo va a explicar muchísimo mejor que yo y va a explicar por qué ya pudo decir eso en las dependencias de la Guardia Civil. Pero además de que sé que ha denunciado torturas, además de que sé que ha pasado el protocolo de Estambul, además de que sé que efectivamente está en un informe presentado y asumido por el Parlamento Pascón Gómez, las denuncias de tortura de Naya Zuriarraín. Yo les puedo decir, señorías, que en los calabozos de la Audiencia Nacional, después de los cinco días de incomunicación, vi a Naya Zuriarraín, vi en el estado en el que llegaba Naya Zuriarraín. Ahí me dijeron, pues desnúdate. Yo no me desnude por mi propia voluntad. Intenté resistirme y me empezaron a quitar la ropa a la fuerza. Me dejaron, pues entre varios guardia civiles, me quitaron a la fuerza la ropa. Me dejaron en bragas y en camiseta. Y ahí, pues, me pusieron como unas bandas de goma espuma en los dos brazos. O sea, me abrieron los brazos y me pusieron dos bandas de goma espuma con precinto. Y ahí me empezaron a echarme agua fría por la cabeza. Y ahí dijeron arrancarle la camiseta, la camiseta interior que tenía. Quitarle la camiseta. Y no podían quitármela porque yo me intentaba resistir y arrancársela. Y al final, no sé cómo me la quitaron. Mis pechos, todo. O sea, todo el cuerpo me empezaron a tocar. Un guardia civil que estaba atrás se pegó totalmente a mí. O sea, vamos, sus genitales a mi parte trasera. Pues me seguían echando agua fría por la cabeza. Y me empezaron a poner bolsas de plástico que me tapaban totalmente y no podía respirar. Y, pues, me metían la boca y yo intentaba romperlo para respirar. Y eso, pues, yo sentía que me moría, que me ahogaba. Y no sé cuántas veces me pusieron la bolsa. Yo intentaba escaparme, pero no podía. O sea, estaba totalmente sujeta y con la bolsa. Y, pues, estando ya, o sea, sin bolsa y boca arriba, me empezaron a echar un montón de agua a la cara. Y, pues, eso, me entraba por la nariz y me ahogaba. Y todo el rato ahí, pues, me preguntaba, vas a hablar, vas a hablar, vas a hablar. Y ya en ese momento que estaba en el suelo, pues, le dije, sí, o sea, voy a hablar. Y desde ese momento, o sea, fue aprenderme de memoria una, o sea, todo lo que me preguntaban. Y si no contestaba como ellos querían, me amenazaban todo el rato con que, pues, que iba a volver a pasar lo mismo. Entraron violentamente la Guardia Civil en nuestro despacho con los perros por delante. Y fue un caos total aquel, aquello. Entraron un montón de Guardias Civiles y empezaron a poner patas arriba a todo el despacho. Y no, yo creo que la Secretaría Judicial, o el secretario, no me acuerdo muy bien si era un hombre o una mujer, a estas alturas, pero tardó bastante, tardó unos 20 minutos. Y entonces ahí es donde protestamos nosotros y cuando, una vez que vino, hicimos constar esa protesta. Pero el secretario estuvo completamente desbordado. Hombre, desde el minuto uno que entraron en el despacho, el jefe del servicio de información, que lo llamaban negro, ese me amenazó desde el minuto uno que me iba a machacar. Una vez que acabamos allí el trámite, el mando de Lagar me comunicó que estuviera tranquilo, que ya se habían ido, en referencia a los miembros del servicio de información que entraron encapuchados en nuestro despacho, y que la conducción iba a ser normal. Es decir, que no iba a ir con los otros en el coche. Entonces, bueno, ya en ese momento yo percibí que algo había, que había una orden en no tocarme. Bueno, en un principio tocaron el timbre, abrimos la puerta y entraron hasta adentro un montón de, bueno, muchos agentes de la Guardia Civil, no sabría decir cuántos, nos pusieron a andar todos los que estábamos ahí contra la pared y empezaron a andar por todas las habitaciones y despachos que había y una sala grande que había para las reuniones y donde estaban todos los tomos y toda la documentación que teníamos. Y así estuvimos un cuarto hora, veinte minutos, hasta que entró la secretaria judicial, que llegó a los veinte minutos, hasta entonces hicieron y deshacieron lo que ellos querían. Bueno, cuando entramos en mi despacho, voy a hacer un poco como más visual, porque a mí me pusieron en la mesa donde suelen sentarse los clientes, era una mesa en L, entonces dos agentes otros de la Guardia Civil se pusieron donde me sentaba yo en mi despacho. Y el negro, que antes ha salido su nombre, que le llamaban el negro, dijo, bueno, para adelantar el trabajo vamos a hacer una cosa, vamos a dividir la mesa en dos, aquí en esta mesa vamos a mirar la documentación que hemos encontrado en el despacho y así, mientras, la L, la otra parte que hemos desenganchado de esta, ahí vamos a hacer el trabajo informático, grabar lo que hay en el ordenador y todo. Entonces se mete debajo de la mesa y se pasó veinte minutos debajo de la mesa, pues intentando soltar la L, con total que sale de la mesa a los veinte minutos y aparte que no suelta la mesa, de repente dice, no, es que he encontrado estos USBs y unos churros o tal que estaban dentro de una caja, esto saca y los pone aquí delante. Y la secretaria judicial estaba conmigo aquí y le digo, a ver, ¿esto qué es esto? Pero si esto no estaba en mi despacho. Y luego, de repente, había tras otros agentes de la Guardia Civil y dicen, aquí hay otros cinco USBs. Entonces yo impugné todo desde el principio, como entraron y estuvieron 15 minutos, que no había ni secretaria judicial, ni decano, ni nadie, y luego también denuncié todo eso, porque se mete 15 minutos el negro y sale con… Y he sacado esto de la mesa y esto de la silla. El Ministerio Fiscal le atribuye la relación con Illasqui a través de ocho documentos. Ocho documentos que supuestamente firma Illasqui y que se los atribuye usted. Y el primer informe que da pie a la operación, además de esos ocho documentos, le atribuye uno más. Bien, le voy a mostrar, con permiso de la sala de sus señorías, tres de esos documentos. De nueve documentos, le voy a mostrar tres. ¿Ve usted por quién está firmado? Por Illasqui. ¿Lo ha firmado usted? No. No. ¿Dónde estaba usted en el año 2003? Yo me encontraba en la prisión de Soto del Real. ¿Usted, desde la prisión de Soto del Real, informa a algún organismo dentro del Frente Macosdeta sobre la detención de estas dos personas? No, no. ¿Esta información la hace usted? No, no. ¿Usted disponía de máquina de escribir en prisión? No, ni yo ni ningún otro interno. La situación a mí me sorprende de forma, o sea, es tremendo porque cuando ya llevo seis años en prisión y estoy a punto de cumplir lo que es la condena de diez años que se me impone, a mí en el 2014 es mi compañera quien me notifica que los abogados le han dicho que voy a ser trasladado a Madrid porque tengo diligencias. Y yo a mi compañera le pregunto, ¿cómo hay diligencias? ¿Diligencias de qué? Y me dice, el abogado me ha dicho que se te va a notificar un auto de procesamiento. Y le digo, ¿auto de procesamiento de qué? Y me dice, por posible pertenencia a ETA. Le digo, pero esto cómo es posible, si llevo seis años interrumpido sin salir de la cárcel bajo la consideración de pertenencia a ETA. Y cuando todavía no he salido de prisión me quieren volver a comunicar un auto de procesamiento por pertenencia a ETA. A mí se me hace una situación increíble, no lo puedo creer. En Madrid me quitaron el antifaz en el coche, tuve que agachar la cabeza hasta las rodillas más o menos y me metieron en la comisaría. Uno se me acercó al oído y me preguntó que si quería ser madre. Y la pregunta me sorprendió, pero le contesté que sí. Y me dijo, pues prepárate porque no lo vas a hacer y prepárate porque empiezan los interrogatorios. Y se fueron. Empezaron a quitarme la ropa, empezaron a soltar el vestido y a bajarme las medias. Yo me resistí. Entonces ellos me cogieron de los brazos, de ambos brazos, y otro empezó a bajarme las medias. Yo me resistí, entonces empezaron a pegarme bofetadas en la cara. Y llegó un momento que yo les dejé que me desnudaran. Y yo estuve desnuda durante casi todos los interrogatorios. Claro, me obligaban a hacer ejercicios físicos, sobre todo flexiones y muchas sentadillas. Yo estaba desnuda. Mientras hacían las sentadillas, ellos me pellizcaban los pezones. Me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me metían el humo de su cigarrillo dentro de mi bolsa y yo no podía respirar. Y me tapaban la mano, o sea, me tapaban con la mano mi boca y la nariz y yo no podía respirar. Y en esos momentos me hacían preguntas. O sea, y me hacían preguntas a ambos lados de los oídos que a veces no les entendía. Que yo ya no podía más. Yo me caía al suelo, empecé a llorar y yo ya estaba rota, estaba dolorida, estaba humillada. Y les dije, o sea, ¿qué queréis de mí? O sea, ¿qué queréis? Y ellos me plantearon, me dijeron que si hacía una declaración policial con ellos, que me dejarían tranquila. Y yo eso es lo que quería que me dejasen. Quería terminar con aquello. Nerea Redondo Otamendi había obtenido el dinero, la suma de 44.500 euros que entregó a Juan María Jauregui para que se lo guardara, coma, de actividades ilícitas de la banda terrorista ETA y tenía como fin su financiación. ¿Es cierto que usted, como ha respondido ya al Ministerio Fiscal, entregó este dinero a ETA? Sí. Perdón, entregó este dinero a Juan María Jauregui. Sí, yo entregue el dinero a Juan María y a Pili en su domicilio. La cantidad en la que se da cuenta son 44.168,12, según el recuento que hace la Guardia Civil y obra al folio 2.885. ¿Esta puede ser aproximadamente la cantidad? Sí, sí, sí. Llamé a Juan María Pili, hablé con Pili y le expliqué la situación, como ya lo he explicado. Y, por lo tanto, al día siguiente a la tarde fui a su casa, toqué el timbre y subí al cuarto piso. Y en la propia puerta, ellos estando ahí, estuve, bueno, pues os dejo aquí el dinero, que me voy de vacaciones, que la ETA sigue bastante mal, que estamos muy al límite, porque es verdad que cuando detuvieron a Juan María y cuando quedó en libertad y me interesé por él y fui a donde él y me contó lo que había pasado, ¿no? Y que en un momento ese dinero, o sea, era como un problema para él, pues yo me preocupé mucho, o sea, y me angustié mucho. Y, de hecho, bueno, a raíz de eso pedí una cita con el señor Elosúa y cuando pedí la cita con él, él mismo me propuso, ¿no?, que viendo de dónde era el dinero, ¿no?, y cómo eran mis ahorros, lo que íbamos a hacer era pedir una cita con el juez para poder documentar todo eso que yo os estoy explicando, ¿no? Y eso era un lunes, quedamos para ese miércoles para preparar, ¿no?, pues esta documentación que ya entregamos, ¿no?, en el que demuestra que todo ese dinero lo he ido consiguiendo yo en los trabajos que he realizado y es entonces cuando ese martes dos agentes de la Guardia Civil me entregaron una citación para el jueves ir a donde el juez y es lo que hicimos. Gracias.